Bienvenidos a La Combi El programa sobre la convivencia escolar El programa de hoy hablaremos sobre la normalización del maltrato Y es que como hemos hablado anteriormente en La Combi El maltrato puede ser muy sutil Logrando que se vuelva parte del paisaje Y obviamente esto no lo podemos permitir Desde el colegio donde soy docente Y gracias al comité de convivencia escolar Hemos trabajado en este tema buscando visualizarlo Para poder trabajar entre todos Y entender que el maltrato no se debe permitir en ningún colegio Por eso hemos encontrado unos hechos irrefutables El maltrato físico inicia como un juego Que casi siempre se sale de control El maltrato verbal se hace evidente especialmente en los apodos El maltrato psicológico es el más sutil de todos Y se suele dar por envidia, celos o rencores Las estructuras familiares no determinan Un comportamiento relacionado con el maltrato Ahora si en tu familia hay carencias afectivas Tienes problemas de comunicación o de relacionarte con tu familia Esto si podría explicar algún tipo de maltrato con tus pares Ahora no importa si eres niño o niña Igual hay maltrato Aunque quizás en las mujeres se observe más el maltrato psicológico o verbal Y en los hombres el maltrato físico Todos los miembros de la comunidad reconocen que hay maltrato Pero los estudiantes se justifican diciendo que es normal Porque todo el mundo lo hace O que simplemente están jugando Además la comunidad reconoce las consecuencias que puede producir el maltrato Las personas que son maltratadas pueden volverse más adelante maltratadores Algunos docentes pueden generar tratos diferenciados entre los estudiantes Lo cual puede dar paso a algún tipo de maltrato El maltrato es visto como algo normal que casi siempre empieza como un juego Esta información se ha obtenido gracias a Entrevistas a docentes, padres de familia, psicólogos, especialistas y estudiantes A encuestas realizadas en diferentes años Y a la información obtenida en algunas de las carpetas de los estudiantes ¿Y ahora qué podemos hacer? Lo primero es visibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa Y hacerlos partícipes de lo que está pasando Y se puede hacer de muchas maneras Lo principal es que existan espacios donde se hable libremente Y se reconozcan las diferentes historias Rectores, docentes, estudiantes, grupo interdisciplinario y padres de familia Aportando sus ideas, reflexiones y nuevas propuestas Hacer mucho énfasis en la promoción de acciones pedagógicas Para la prevención de conflictos escolares Por medio de talleres de resolución de conflictos Consejos de aula Convivencias escolares Y todos los mecanismos que nos permitan abordar el tema del maltrato ¡Suscríbete al canal! Dejemos de buscar excusas Tratar mal a los demás no es un juego Deja marcas en tu cuerpo y en tu mente Las excusas sobran con el maltrato Asumamos nuestra responsabilidad Como comunidad Colegio Familia Estado Tú y yo Porque al final todo se resume a lo que cada uno esté dispuesto a hacer Es tu decisión tratar mal a los demás No es el mundo No es la sociedad Eres tú Y entonces ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.